Agradecer a los medios de comunicación que nos acompañáis a esta visita de inicio de obra, de una obra muy demandada y que lo que viene es a diversificar la oferta formativa del municipio de Linares, pero siempre orientado hacia la inserción laboral. Yo también agradezco a la directora del centro, a la comunidad educativa, como no al delegado de educación, que se está pateando toda la provincia, dando respuesta a las necesidades de nuevas inversiones en los colegios públicos de nuestra provincia. En este caso respondemos a una reivindicación que, como digo, va a permitir ampliar la oferta formativa con un ciclo formativo de grado de medio en electromecánica para maquinaria, que se suma a las dos categorías o familias profesionales que ya se imparten en este centro. Luego, por tanto, pasamos a tres familias profesionales y lo posibilitamos con este inicio de obra, una obra que va a suponer una inversión superior a los 800.000 euros, que va a permitir un nuevo edificio de 620, 640 metros cuadrados, que va a permitir dotar este espacio de talleres para que los alumnos puedan impartir las prácticas y, por tanto, capacitarse en lo que supone también una formación que, como digo, está orientada a la inserción laboral, que responde y que da respuesta, por tanto, a la demanda de empresas y a la demanda de personal laboral cualificado y que, por tanto, sin duda, es una buena noticia para Linares y también para la comunidad educativa de Linares, aunque también viene a dar respuesta y a dar continuidad a lo que está suponiendo una apuesta por la inversión en temas educativos, en infraestructura educativa en el municipio de Linares. No hay que olvidar que esta inversión se suma a otras ya hechas y a otras que están en cartera por un importe total cercano a los 5,5 millones de euros. Ese es el esfuerzo inversor que la Consejería de Educación va a hacer y está haciendo en el municipio de Linares, que, como digo todo yo, con la idea de siempre estar apostando por la educación pública, la educación pública de calidad y que siempre esté orientada a la inserción. La obra de electromecánica, de maquinaria, sobre todo, sabe que va dirigida para la ITI, para nuestro alumno es fundamental, muy importante, no hay en toda la provincia este ciclo formativo y, claro, estamos muy ilusionados con el comienzo de la obra, porque nuestros alumnos ahora mismo, en la actualidad, hacen su práctica en una aula pequeña. Entonces, este ciclo formativo, esta aula, pues va a constar de tres grandes naves con cuatro o cinco aulas de teoría y de práctica, con una grúa inmensa para poder mover la maquinaria y entonces nuestros alumnos podrán practicar y no tener que, en la actualidad, que tenemos que llevarlos a otro sitio externo para hacer las prácticas. ¿Qué va a suponer esta obra para el centro? Pues la verdad que para nosotros, lo primero, un desahogo importante, porque nuestros alumnos, en la actualidad, tienen que estar metiéndose en aulas de otros ciclos formativos, que hemos tenido que modificar, pasar un curso por la tarde. Esto va a hacer que tengamos más posibilidad de ampliar más ciclos formativos para el centro, que es muy importante, que es nuestro objetivo. Que este centro cada vez crezca más. De hecho, yo creo que ya nuestro nombre, Lía y Milce, es reconocido no solamente en la provincia, sino a nivel regional. Y eso es lo que queremos, que sea bien conocido y más ciclos formativos. Nuestro objetivo es que este instituto tenga el mayor número de ciclos formativos y de oferta educativa, no solamente para la zona de Linares, sino para todos los alumnados de la zona limítrofe. Incluso hoy tenemos alumnos de Granada, alumnos de Córdoba, dándole visibilidad a Linares y que los alumnos se formen aquí y se queden a trabajar aquí. También estamos haciendo un trabajo muy importante de prospección para que los alumnos puedan entrar en los ciclos formativos dual y hagan las prácticas en las empresas de nuestra zona. Y que no se vayan de Linares, que necesitamos que Linares vaya más. Ese es nuestro objetivo.